Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo dijo, Examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe. Yo soy el que puedo examinarme a mí mismo. No, ningún pastor me puede examinar por dentro, pero yo sí me puedo examinar si estoy en pecado, si estoy accediendo a las tentaciones, si le estoy dando mucho tiempo a las cosas del mundo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, si estoy confiando en la palabra de Dios, si estoy viviendo en sus promesas, si estoy enseñando la Sagrada Escritura. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Si usted ha dejado de ayunar, si ha dejado las vigilias, si ha dejado de predicar la palabra y está hablando de fábulas, está hablando de política o está hablando de humanismo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.